Comunicado legal de Rodolfo Sancho explota contra los medios ante la confirmación de asesinato de su hijo de Edwin. Bueno, última hora atentos a la que se viene porque el actor Rodolfo Sancho ha emitido un comunicado breve pero bastante conciso a la agencia EFE, una agencia de comunicación que, como sabéis, emite el comunicado de una manera generalizada a todos los medios y donde pide máximo respeto para su familia tras la detención de su hijo y donde además pide de una manera reiterada que no se emitan juicios antes de tiempo ya que, según él, la confirmación del asesinato por parte de su hijo habla de máxima confusión tras esta confesión de su hijo Daniel Sancho. Dice así, el hijo del actor ha reconocido a EFE que es el culpable de matar a su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia y ha asegurado que se sentía un rehén. Soy culpable pero yo era el rehén de Edwin. Estas eran las últimas palabras. Y Rodolfo Sancho en todo momento lo que exige y pide a los medios de comunicación es cautela antes de emitir cualquier juicio de una manera precipitada que impida el curso de la investigación y, sobre todo, según él, que impida o que obstaculice cualquier ejercicio que lleve a cabo el consulado. Ya sabéis que actualmente Rodolfo Sancho ha emitido este comunicado hace escasos minutos pero está en constante relación con precisamente el consulado de España en Bangkok que es el que se está encargando de agilizar todos los trámites para buscarle un abogado intentar de una manera u otra que toda esta pesadilla acabe en el caso de que su hijo no sea el culpable de este atroz crimen porque, sinceramente, si lo ha cometido tendrá que pagarlo. Digo yo, claro. Dice así, en un breve comunicado remitido a EFE, el actor y la familia del joven ruegan a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado ante los últimos acontecimientos y pide que no se lancen informaciones que pudieran interferir en el procedimiento. Mientras tanto, estas son las primeras imágenes de su hijo esta mañana reconstruyendo los hechos en un basurero de la isla de Tailandia donde estaba con este supuesto amigo y en mitad de todo esto que está sucediendo, él mismo se defiende o al menos lo intenta asegurando que él en todo momento se sentía un rehén del cirujano que, bueno, parece ser que lo tenía en una jaula de cristal que le obligaba a hacer cosas que él no quería y que nunca jamás hubiera hecho en la vida y que se cargó la relación con su novia, sumado además a otras cosas entre ellas que solamente él se relacionaba con este cirujano colombiano de 44 años por un tema laboral que lo engañó asegurando que iban a montar empresas en Colombia y en más lugares del mundo, sin embargo, la realidad parece que está superando a la ficción esto parece una película de miedo, parece un thriller el propio padre sale intentando desmentir todas las informaciones porque son de una gravedad estrepitosa y, por otro lado, creo que las declaraciones de este chico si realmente son sus declaraciones a un periodista de la agencia F en Tailandia me parece una barbaridad porque es que ha confirmado y ha confesado el crimen sería, si lo vemos desde este momento, el asesino confeso de Edwin o sea, es una barbaridad, no me quiero imaginar el padre como está lo mismo este joven no es consciente de lo que supone en Tailandia someterte a un delito de este tipo, haber cometido un delito de esta magnitud y a la espera de que llegue su padre, Rodolfo Sancho parece ser que este joven ya habría contactado con unos amigos en España a los que le habría reconocido el crimen que mató a Edwin de dos puñetazos para posteriormente deshacerse del cuerpo y, bueno, hay multitud de especulaciones de cómo se ha deshecho del cuerpo cuándo llegó a la isla qué tipo de relación tenía con este señor pues bien, atentos a lo que os vengo a contar porque según deslizan fuentes muy próximas y muy cercanas todo indica que se alojaban en dos hoteles de lujo diferentes sin embargo, parece ser que el crimen tan atroz se cometió en la habitación de hotel de Edwin para posteriormente, pues bueno, limpiar todo lo que es este, bueno, la escena del crimen según deslizan fuentes de total solvencia en Tailandia dice así soy culpable el propio hijo de Rodolfo Sancho filtra, bueno, realmente que la policía de Tailandia en ningún momento le ha coaccionado ni le ha sobornado ni le ha pegado para que haga este tipo de declaraciones o sea que ayer se vieron barbaridades en los medios de comunicación muchísima defensa a este chico que a día de hoy cada vez parece ser que tiene menos porque él mismo se ha bueno, se ha autodefinido como el asesino confeso del cirujano colombiano mientras tanto su padre está en un sin vivir ha tenido que emitir este comunicado rápidamente porque el mundo se le viene encima imaginaos cómo debe de estar Rodolfo Sancho entre tanto Daniel Sancho confirma que le hizo destruir la relación con su novia que estaba completamente obsesionado con él quería solamente hacer negocios sin embargo parece ser que el asunto fue a más y se obsesionó con él me hizo creer que quería hacer negocios meter dinero en la empresa de la que soy socio que hiciéramos cosas juntos que fuéramos a México, Chile, Colombia abrir un restaurante o sea, estaba hablando única y exclusivamente de temas económicos y de temas de negocios sin embargo, en Tira lo único que quería era que fuera su novio o sea, que lo que asegura es que realmente este señor está obsesionado con él y como para él librarse pues lo asesina y lo descuartiza yo hay cosas, perdonadme que os diga que no me entran en la cabeza porque en un arrebato total puedes dar un mal golpe y que esto suceda de la peor de las maneras pero de ahí a ensañarte con el desmembramiento de un cuerpo pues perdonadme que os diga pero no lo veo muy normal sigue diciendo cada vez que intentaba alejarme de él me amenazaba en el interrogatorio nadie me ha pegado ni me ha hecho daño no me sentí cómodo pero tampoco forzado sentí que tampoco tenía ninguna otra opción ya que me cogieron las pruebas de ADN efectivamente este chico pues se ha visto ya completamente envuelto en un thriller vaya, esto me parece que es una película de terror no me imagino la familia cómo lo tiene que estar pasando porque él ya es el autor confeso del crimen han encontrado hace escasos minutos la cabeza del cuerpo en el vertedero y el resto de partes bueno, una en el fondo del mar y las otras partes en bolsas de basura entonces bueno imágenes habituales que han filtrado en la televisión de Bangkok de este señor de Daniel Sancho este joven español asesino confeso repito de este hombre de Edwin cirujano de 44 años y dice así según adelanta la prensa tailandesa ayer sábado la policía tailandesa encontró el kayak a unos 300 metros del hotel donde se había perpetrado el crimen y las dueñas de la embarcación aseguraron que Sancho intentó alquilar de noche ese kayak pese a la prohibición expresa del alquiler nocturno a turistas extranjeros pero al parecer lo alquiló sobornándolas con 1000 euros bueno esto no es todo porque ojito al programa de fiesta en Telecinco que de repente han cambiado el repertorio yo sinceramente alucino con este programa que de repente comienza como en un ring de boxeo con Ana María Aldón y el amigo del exnovio Torero y de repente pasan a tratar el tema de bueno Rodolfo Sancho en prisión que bueno que es evidente que va a pasar a disposición judicial en las próximas horas se espera que su padre Rodolfo Sancho llegue entre el lunes y el martes a Indonesia y pese a que nada hacía presagiar de este instinto y sobre todo de esta bueno de esta situación mental tan sumamente extraña de este joven para llegar a perpetrar un crimen de este tipo lo cierto es que hay programas del corazón que han cambiado completamente sus colaboradores su contenido y todo para intentar enfocar la dinámica del programa en un ámbito más de actualidad y de bueno de prensa social e internacional en lugar de prensa del corazón aquí estáis viendo a Fran Blanco y a María Verdoi rodeados de la psicóloga Ana Villarrubia del periodista de OK Diario de Juan Luis Galeacho y bueno en mitad de todo estoy viendo una defensa tremenda a este joven que sinceramente viendo la hipótesis que hay y a día de hoy las declaraciones de él mismo como autor confeso del estremecedor crimen creo que no es el mejor momento para salir a defender a este chico creo que a este chico la única persona que lo debe de defender es su abogado en el caso de que le asignen uno que imagino que ya estarán manos a la obra de hecho el consulado de allí en España pues se ha puesto ya manos a la obra la familia de este joven para intentar brindarle ayuda a través del consulado ayuda de abogados claro imaginaos estar allí con la situación que tiene y habiendo perpetrado este crimen tan maquiavélico y tan gravísimo presuntamente repito que todo es presunto hasta que un juez no lo diga pero lo cierto es que la situación en las cárceles de Tailandia es muy muy crítica estamos hablando de que hay torturas que hay muertes diarias bueno que hay una insalubridad absoluta que no son cárceles europeas donde tienes tu derecho a ir al médico al dentista donde tienes tu ratito que te da el sol no esto es unas condiciones infrahumanas y en el caso de que no haya condiciones infrahumanas parece ser que la otra opción que está sobre la mesa es la condena a pena de muerte ya que os podéis imaginar un crimen de este tipo tan sumamente grave en ese tipo de países donde no hay ni derechos humanos ni absolutamente nada lo habitual es la cadena perpetua o la pena de muerte os podéis imaginar la familia el disgusto que tiene el padre Rodolfo Sancho la madre por otro lado en general pues bueno hay un silencio sepulcral en toda la familia hasta la fecha la familia del hombre asesinado sí que ha emitido un comunicado donde exigen respeto y que la investigación policial siga su curso pero entre tanto parece ser que el hijo de Rodolfo Sancho lo va a tener muy complicado para salir de este atolladero donde se encuentra inmerso sin duda alguna creo que todos aquellos que defienden a este chico yo creo que ya ha llegado el momento de dejar que la justicia actúe y no salir en defensa porque no somos abogados aquí de nadie esta defensa es muy complicada os podéis imaginar un joven de 29 años que admite haber asesinado y luego desmembrado el cuerpo de un amigo del que por cierto ya se hablará qué tipo de relación mantenían porque claro estamos viendo que hay medios de comunicación que aseguran que eran amigos y otros medios de comunicación que aseguran que era su amante o sea que ojito porque las declaraciones que él ha dado van más en la línea de la segunda opción así que bueno una brutalidad en toda regla desde aquí apoyo tanto a la familia del fallecido como a la familia del asesino confeso porque ya bueno ya es asesino confeso así que bueno esta es la última hora yo no sé qué os parece pero es todo terrorífico y por cierto los programas de Telecinco dan vergüenza basando un programa de corazón en un tema de sucesos de actualidad dotando el tema de bueno de un cachondeo absoluto cuando hay una persona descuartizada de por medio o sea me parece rocambolesco y por parte del padre de Daniel Sancho creo que evidentemente está en todo su derecho de defender a su hijo pero bueno llegado a este punto veremos a ver en qué queda la cosa la justicia en Indonesia no es en España y no es lerda y desde luego que tampoco es que respeten mucho los derechos humanos de las personas veremos a ver en qué queda todo y como siempre os digo suscribiros al canal que es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos y nos vemos